Inteligencia Artificial predice ganadores de los próximos mundiales. Desde su creación, el fútbol ha sido un deporte apasionante que ha gautivado a millones de personas alrededor del mundo. Los mundiales de fútbol son eventos deportivos de gran magnitud que generan una gran expectativa y emoción tanto en aficionados como en espectadores regulares. Por esta razón, los análisis y las predicciones de los posibles ganadores de esta competición no se hacen esperar cada vez que se celebre una nueva edición. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para que de esta forma no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comencemos! En busca de mejoras y avances tecnológicos, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta prometedora para predecir resultados en distintos ámbitos. Y es que solo era cuestión de tiempo que la fanaticada del fútbol la utilizará para saber los posibles resultados de los eventos más esperados de este deporte. En las últimas semanas, han estado circulando en redes sociales los supuestos pronósticos que hizo una Inteligencia Artificial sobre los campeones y subcampeones de los mundiales de las próximas décadas, junto con sus respectivas sedes. Así que hagamos un repaso de ello. Comenzamos con el próximo mundial 2026, con sede en Canadá, Estados Unidos y México. La Inteligencia Artificial lanzó un resultado sorpresivo. Y es que, según esta, Croacia será la ganadora. Recordemos que Croacia quedó en tercer lugar en el Mundial de Qatar. Además, fue subcampeón en el Mundial 2018 y tiene una efectividad del 53.62%, ocupando el puesto 19 en la tabla histórica. Por lo que pese a ser una predicción inesperada, tampoco es tan descabellada. La IA también predijo que Argentina quedaría en segundo lugar en esta edición. En el Mundial 2030, según la IA, la sede sería en Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Ocupaciones que ya estaban sobre la mesa desde hace un tiempo. Uruguay sería el campeón esta vez, según los algoritmos. Siendo una potencia en el fútbol, con cuatro mundiales reconocidos por la FIFA, a nadie le extraña esta predicción en particular. La IA también predice que Inglaterra será el subcampeón en esta celebración. En el Mundial correspondiente al año 2034, la sede sería en la India. Prediciar extraña considerando que la India es un país que no ha participado en un mundial. Logró clasificar en 1950, luego de que sus rivales asiáticos le dejaran el camino libre al retirarse todos. Sin embargo, en ese entonces decidieron no asistir por no poder cubrir los gastos y por razones religiosas. Pero a pesar de esto, la India es un país rico culturalmente, y estoy seguro que podría ser un anfitrión bastante interesante. Por otro lado, Argentina repetiría la victoria, así como nuevamente Francia sería el subcampeón de esta edición, según la inteligencia artificial. Para el año 2038, Alemania, cuya selección cuenta con cuatro copas del mundo, sería sede nuevamente como en el 2006, según la IA. Alemania saldría ganador en su propia casa, alcanzando a Brasil en su quinta copa del mundo. Sorpresivamente, Chile quedaría en el segundo lugar. Recordemos que Chile tiene nueve participaciones en el mundial, incluyendo una en el mundial de Alemania de 1974. En 2042 sería el turno de Chile como sede del mundial, así como también sería el turno de Chile de ganarlo, ya que según la IA, Chile saldría campeón en un partido contra Argentina. Para el 2046, esta vez le tocaría a Arabia Saudita como sede. No es tan raro si consideramos que han estado invirtiendo bastante en fútbol últimamente, tanto así que le habían hecho una jugosa propuesta a Messi. Según el algoritmo, Francia se llevaría su tercera copa en un partido contra Italia. Pasemos ahora al mundial 2050, donde Argentina volvería a fungir como sede del evento en el que quedaría subcampeón, pues Uruguay obtendría su sexta copa del mundo hasta este punto, según la inteligencia artificial. En el año 2054, la sede sería Australia, quedando también como su campeona de esta edición. Recordemos que los australianos han logrado clasificar seis veces al mundial. Ecuador, por su parte, levantaría su primera copa mundial según la predicción. Este país tiene solo cuatro participaciones en el mundial, por lo que hablaríamos de un avance significativo de ser cierto esto. Hacemos una pausa para recordarte que no olvides darle like al video y suscribirte. Además, cuéntanos, ¿qué te han parecido las predicciones hasta ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios. Continuemos. Llegamos al mundial del año 2058, donde México sería nuevamente la sede del mundial. Luego de varios años de irrelevancia, Brasil levantaría otra copa del mundo batiéndose en un duelo contra la selección uruguaya, la cual quedaría en segundo lugar. Pasamos al mundial 2062, en el cual Argelia sería el organizador esta vez. Este es un país con una gran pasión por el fútbol. No hay que olvidar que la selección argeliana ha clasificado en cuatro ocasiones para el mundial, habiendo llegado a octavos de final en el 2014. Argelia también ganó la Copa Africana de Naciones dos veces. Por otro lado, Italia obtendría su quinta copa mundial venciendo a Bélgica en la final. En el mundial 2066 sería el turno de Brasil como sede de este evento, donde sorpresivamente Italia repetiría su victoria, alzando su sexta copa y venciendo esta vez a Portugal en la final. Continuamos con el mundial 2070. Esta vez Noruega, Finlandia y Suecia serían los anfitriones de la celebración, donde inesperadamente Ucrania se llevaría la Copa del Mundo ganándole a Inglaterra. Hay que recordar que la selección de Ucrania logró clasificar por primera y única vez por los momentos en 2006, logrando llegar a cuartos de final. A pesar de la difícil situación que atraviesa ese país en estos momentos, es bueno saber que según las predicciones de la inteligencia artificial, hay esperanzas para este país. Continuemos. Según esta inteligencia artificial, China sería la sede del Mundial 2074. La selección china de fútbol siempre se ha considerado como irrelevante y de bajo rendimiento. A pesar de esto, el equipo logró clasificar en el Mundial 2002 celebrado en Corea y Japón. No obstante, es bien sabido que a los chinos les encanta el fútbol, y eso se pudo ver en aquel partido amistoso de Argentina versus Australia en el que hubo un enérgico recibimiento de Messi, por lo que un evento de este tipo en el país asiático tampoco es tan extraño. Por otro lado, y sorprendentemente, Perú lograría su primera victoria en la competición en una final contra Corea del Sur. Sin duda una de las predicciones más inesperadas. Hablando de predicciones inesperadas, hablemos del Mundial 2078, esta vez celebrado en Guatemala y Costa Rica como sede. Una selección un poco extraña. En este evento, luego de haber clasificado en 17 ediciones del Mundial, México saldría campeón en esta Copa del Mundo en una final con nada más y nada menos que con Venezuela. Así es. Recordemos que Venezuela es el país con menos rendimiento en la Conmebol y hasta los momentos no ha clasificado a ningún Mundial, por lo que sin duda sería una final interesante. Llegamos al Mundial 2082 con sede en Paraguay y Chile. En esta ocasión Paraguay lograría su primera Copa y China quedaría subcampeona. Como vemos, las predicciones se vuelven cada vez más impredecibles, aunque también hay que tener en cuenta que China quiere invertir en el fútbol nacional para un mejoramiento en su selección a largo plazo. En el año 2086, Livia sería el anfitrión. El país africano jamás ha logrado clasificar. Sin embargo, estuvo cerca de hacerlo en el año de 1986. Lo más increíble es que, según la inteligencia artificial, Livia también será campeón ese año, dejando a Estados Unidos en segundo lugar. En este punto ya son totalmente inesperadas las predicciones, y esperen a ver las próximas. En el año 2090, los anfitriones serán nada más y nada menos que Corea del Norte, así como lo oyen, y Japón. En este Mundial, Uruguay sería nuevamente campeón, siendo hasta ahora el país con más mundiales. Estados Unidos se queda en el segundo lugar otra vez. En el año 2094, España fungiría como sede con una final bastante interesante. Y es que Corea del Sur y Corea del Norte se enfrentarían en esta final. Según la IA, Corea del Sur alzaría su primera copa dejando a Corea del Norte en el segundo lugar. De ser esto cierto, esperemos que no se desate ninguna guerra por esto. Aunque viéndolo por otro lado, lo más probable es que ya ni estemos vivos para esas fechas. Y ya por último, Mundial 2098. Este se celebrará en Camerún. Países Bajos levantaría la Copa Mundial de este año en una final contra Colombia. En conclusión, aunque se han logrado avances significativos en este ámbito, es importante recordar que el fútbol es un deporte impredecible, y existen muchos factores que pueden influir en los resultados de los partidos. La inteligencia artificial puede brindar estimaciones valiosas, pero siempre habrá un componente de incertidumbre. Aún así, el uso continuo de la inteligencia artificial en este ámbito podría proporcionar nuevas perspectivas y mejoras en la comprensión de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. Pero bueno, cuéntanos. ¿Crees que la inteligencia artificial haya acertado alguna de estas predicciones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Que tengas un buen día y recuerda que seguimos. Y seguiremos conectados por el fútbol. ¡Gracias!